El delegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Manuel Bonilla Campo, señaló que los segundos créditos que otorga la dependencia han tenido buena demanda por parte de los derechohabientes, pues en lo que va del año se han otorgado poco más de 500 créditos. En cuanto a la colocación de créditos, comentó que Yucatán se encuentra en el lugar 16 a nivel nacional. Informó que están trabajando a marchas forzadas para llegar a la meta de 12.000 viviendas, que tienen contempladas entregar este año. Agregó que el Estado es uno de los más bajos en cuanto a recuperación de vivienda, pues en lo que va del año se ha recuperado 23. Recuperaríamos en este caso un par más. De las 23 casas hay, creo que como seis, que la gente fue y no las dio porque ya no es su opción o porque ya va a vivir en otro lado, porque ya no tiene el trabajo o por algo. Esto fueron donaciones propias, donaciones en pago le damos nosotros. Somos de los más bajos a nivel de la República. Con imágenes de Antonio Ordóñez y Georgina Vazelis, Notivision.